Cuba apuesta cada año por un verano que esté comprometido y pensado para el pueblo. En Cienfuegos, varias son las acciones que permiten dar cumplimiento a este objetivo. Las instalaciones Rancho Luna, Playa El Inglés y Yaguanabo alistan con el esfuerzo de sus trabajadores todas las condiciones para recibir de manera masiva a los visitantes el 1 de julio. La cultura gastronómica, buscar en ese la capacidad que tenemos porque como quiera que sea, va a ser un nivel alto de acogida a cada población que se incrementa a no menos de 12.000 o 13.000 personas que acuden a estos lugares y por tanto además tenemos que tomar alternativas sobre los niveles altos de consumo y es trabajar sobre esos niveles culturales. Nuestra instalación está trabajando en área de poder darle solución a los pequeños problemas que hemos venido confrontando antes del inicio del verano para cuando venga el día primero comenzar a trabajar con todos los requisitos que merece realmente el campista que nos asiste que vienen a nuestra instalación, que vienen con la intención de pasarla bien. Además tenemos que tener presente que nuestro campismo fue creado por nuestro comandante jefe en área de poder que nuestro pueblo trabajador tuviera en contacto directo con la naturaleza y ese es nuestro objetivo fundamental, que venga a recibir una recreación sana aquí en nuestra instalación. Estamos ya contando con las habitaciones que están fuera de orden, ya están en óptimas condiciones, estamos trabajando en los detalles finales del rancho en playa para aperturar los servicios en la playa, tanto de gastronomía como comestible, como servicios de la parte de juegos didácticos, recreativos, esas cosas. Y por acá por la instalación, en lo que es las áreas de nosotros, lo que es piscina, estamos bien, para esa parte estamos bien. A revisar cada detalle, calidad de los servicios, precios de las ofertas gastronómicas y seguridad de los bañistas fue el llamado de las principales autoridades políticas y gubernamentales en recorrido por estas instalaciones que ya reciben algunos vacacionistas. La oferta gastronómica está contemplada, bueno, teniendo en cuenta la misma situación económica que presenta el mundo, que se refleja en nuestra provincia y en nuestro país, que se nos han encarecido algunos productos, pero realmente se está trabajando en áreas de poder hacer coordinaciones con el entorno para poder abaratar el costo de la mercancía y los productos que se le vende a nuestro campista y que la pasen bien. Y realmente no estamos como en otros años anteriores que hemos tenido mejores aseguramientos, pero contamos con los recursos necesarios para que este verano sea un verano sano y un verano bueno para nuestros clientes. Otras estrategias para este verano deberán implementarse en toda la red de campismos para el acceso, disfrute y participación de toda la familia. Juniel González Hernández, Noticias Uro.